de la dignidad de las víctimas de crímenes de Estado, dirigido a visibilizar a quienes han sufrido asesinatos, desplazamientos, secuestros o masacres, y que continúan buscando la verdad. Le exigen al Estado que responda por estos delitos. Esta conmemoración busca responsabilizar a agentes estatales involucrados en crímenes para el movimiento de víctimas de crímenes de Estado, es una oportunidad para recordar y prevenir la negligencia estatal. Que fueron asesinados por la determinación del Estado colombiano de no permitir la lucha por los derechos. El departamento antioqueño concentra las cifras más altas en muchos crímenes. Recuerdo, por ejemplo, los temas de reclutamiento forzado, minas antipersonales, desapariciones forzadas, desplazamientos forzados. Sin duda, el capítulo de Antioquia es fundamental para entender la guerra, para entender las dinámicas de la guerra y qué pasó. En Colombia hay más de 9 millones de personas que han sido desplazadas, asesinadas y desaparecidas. 121.000 de ellas son víctimas de Estado que no han recibido reparación completa, buscan la verdad y la no repetición, condición que demandan del trabajo de Salvatore Mancuso como gestor de paz. Que cuente toda la verdad, toda, nombres completos, fechas, reuniones, sitios, lugares, y no vamos a cansarnos de seguir exigiendo a todos los criminales que cuenten la verdad. Colombia sigue siendo el país más peligroso para los defensores de derechos humanos en América. Según el nuevo informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en 2023, de los 126 asesinatos verificados en toda América Latina, 70 ocurrieron en Colombia, representando más del 55% de los casos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos